Tía, ¿eh? Cantidad de historias, tío. Pillemos cofrezaco. Espíritu de pal pequeño, flecha y monedas de oro. Vale. Ojo, y un árbol de estos de tao. Toma. ¡Y! Toma. Toma. Saca almuerzo y coma. ¿Pero dónde va? No le veo. ¡Ay! Hola. Alclaw. Vaya, he fallado. ¡Uepa! Buena intentadinha, ¿eh? Es que se va para arriba. Bien. Alclaw. Así sí, hombre. Así sí. ¡Coño! Así sí, joder. Aquí hay fruta de esta de EMTs. Sí, de EMTs. Tenemos bola eléctrica, tiro tóxico y disparo burbuja. O vale. No lo gasto eso. Si es que no lo uso. Quizá debería mirar a ver qué técnicas les puedo enseñar a algunos. ¿Sabes, no? Como te quiero decir. Eso es. Zona nueva, 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 ¿eh? No voy a ir hasta allí de momento. Mira todas las bolitas de estas, tío. Mira. Una, dos, tres, juntas, chaval. Prácticamente. ¿Qué hago? Voy a por ellas. O eso es la zona... No lo sé. Por aquí no hay ni una. Qué raro, ¿no? Cofre que lo voy a pillar. Estoy... ¡Hola! ¿Qué era eso? Pan, llave de plata y monedas. A ver. ¿Qué es esto? Elisabí y Vigard. Nos volvemos a encontrar, ¿eh? Nos volvemos a encontrar. ¡Oh, Dios! Pues no es duro. ¿Y eso qué es la cría? No sé yo, ¿eh? No sé yo. No Bien, cría a pillar Vaya Soldado que no sé qué No puedo leerlo, es que no puedo Bueno, no lo he dado donde yo quería Pero me sirve Es que esta ya es personal Me acuerdo de aquella vez que me mató Es ya movida personal Au Lo que no tengo es comida Ahora que lo estoy pensando Perdemos distancia Au Inténtalo No Me equivoco de botón Joder Le pego un ballestazo en el cuerpo Me da igual Mía Vamos Elisabí La reina elegida que gobierna las vigar No hay nada que complazca más a los soldados Que trabajar para su reina Y no dejarán de hacerlo hasta morir No, ya Si hasta se inmolan Los cabrones Mira allí Voy a ir para allí Tengo que volver a base A hacer comida y demás Pero Si puedo llevar Para hacerlo de Mejorar el rato y la captura Pues mucho mejor Claro Hostia Bicho este Me atacará Si yo no le provoco O no A ver Baja Yo creo que no ¿O no? ¿Qué level eres? 26 Gelsefir A ver Tíllala A ver ¿Puedo tirar algo para coger este huevo? Debemos tirar Te diría Dos semillas de trigo Por ejemplo Huevo de hierba Vamos a pillar este cofre Igual no me caben las cosas Ah pues sí Me ha dado megaesfera Que eso está bien Luz Moon Este es el de antes Solo he pillado uno He registrado uno Eso por un lado Hala Dame Y ahora esa de enfrente Otra estatuita ¡Pau! De esta De Leaf Moon Veo una allí a lo lejos ¿Cuántas tengo? 17 Me da Y de sobra Mira otra ahí A ver Venga voy a intentar pillarla Lago de luz de luna Muy bien Esto Ya que está ahí A ver Jucrates Hostia Toma amigo Vente anda Vente al grupo Hoy vas a pasártelo bien Ala Adentro Cuatro de diez Mira Otro No No huyas No huyas Cobarde Solamente te quiero atrapar Para que te vengas conmigo Ah que se escapa Y todo Que chulo ¿No? Toma Ala ya no se escapa Y el macaco También No lo maté Es súper efectivo Contra él Mira Me había dejado aquí Una de estas De hecho hay lore también Y un cofre Joder Es que no me caben las cosas Tío Bájate Bájate Flecha y moneda de oro Pues me sirve Tenemos Hostia Hostia Tremendo cofre Miel ¿En qué momento? ¿Habrá sido de las avispillas? Supongo que sí Mira esto Son tres de azufre Tengo las cuevas también Si quiero azufre Moneda de oro Flecha Y plano de prendido De plumas Vale Túnel abandonado Ah que hay un túnel aquí Verapal Lore Y aquí hay un De estos Ilícitos A que sí A ver que no veo Ilumina Memosilla Tírate del Del pisto Míralo Ahí está el flipao Creo que a este Le puedes capturar Si lo haces bien Le puedes capturar también A ver Que sí Que sí A ver que vendes Lunaris Ojo eh Incinerant Y Petalia Oye el Lunaris Este me gusta eh Me lo pillo Tengo 27.000 pavos Es que este es muy caro El Incinerant Mola un montón Pero es caro tío Venga vamos a pillar A Lunaris A las vendidas Si te descuidas Y lo miras a los ojos Te controlará La mayoría de las personas Que van acompañadas De un Lunaris Creen erróneamente Haberlo sometido Dios Espera tú Vendes algo diferente No Vale Vamos dirección Para casa Andando Nos vamos andando Dando un paseo Como silla Venga va Vamos dando un paseo Me gustaría ver Si tengo la cadena Que no lo sé A ver Sparky Es que no te puedo disparar Con la ballesta Porque te mato El otro se ha ido Se ha librado Pero tío Hoy es el día De las capturas Rebeldes Hala Pillao Sparky 8 de 10 Pues no No los tengo A ver Vixi Uy que lo mato Hala 100% No Vixi Tampoco lo tengo Pero no No te escapes Hombre No te escapes Otra cueva O es la misma De antes Ah no Es otra La voy a marcar También Mira y Fwak También debería Pillar unos cuantos Por cierto Coño Que he subido Level Y no he Mejorado Nada Nada de nada Energía Me sirve Y tecnología Que me ofrece El nuevo A ver Tengo 10 puntos Fábrica de producción En cadena De armas Granada voltaica Plantación de tomates Caldero de bruja Y contenedor Para guardar objetos A ver Esto yo creo Que va a ser importante Esta La voy a desbloquear También Y te diría El portón de piedra Y los tomates Yo creo Voy a pillar los tomates Gigapistola de agarre Lanza esferas De tiro único Y bolsa de comida Grande Te pide 3 puntos Pero tengo 2 No puedo desbloquear Nada Ven Vixie Tú también Quíllalo Ven Ha escapado Con sus 2 cojones Venga Uno a un lado Y otro al otro Quillado Ven Vixie Ah Estás enfadado Sí Está enfadado Ah pues no Me falta un Sparky Me falta uno más Tengo Yessie Que los tenía todos Creo recordar Ojo Mira donde hay otra Tatuilla A por ella Que voy Ahí va Que me quedo sin Estaminaca No Dame la estatuita Hombre Como te haces de rogarla Virgen Ven Ven Onda Que paso huevo Ahora lo pillo Ven Ven Sparky Ven Bien Ese huevo Sí que lo quiero pillar La iglesia No lo ha explorado Sí No Ah mira Pues no Hay lore aquí No lo había cogido yo esto Pero que cojones A ver Liz Munk Ven Que voy a ver Si a ti te tengo Creo que sí Hombre no Pero espérate Liz Munk Puta madre No huyas No huyas Que va a ser peor Ahí Y tú también Te vas a librar Liz Munk Me faltan dos ¿Eh? ¿Qué es esto? Ah Los objetos Que te dejan Pero es que no tengo hueco ¿No? Ven tú Flipao Píñalo Vixi también No te escapes Patito Vale Bien Otro level Vamos Ven aquí Vixi Ven Quédate ahí Cuero Hueso Y tres de pan Que se han ido al suelo Tengo ocho de tal Vale Mira Otro patete Pues también Ven aquí Ven Ven patete Ven Para hacerme la cadena Hombre Para hacerme la cadena Amigo Ala Pillao Cinco de diez Mira Otro pato Pues también A por él Tengo piedad De nadie Ven aquí Ven No huyas Ven No tío La traviesa Coño Algo debajo Del puente No Ala Pillao Me están dando Un huevo de objetos Que no puedo coger El paca Las tengo Creo que no Toma De rebote Eh Joder Que nivel Que control Que dominación Ala Una me falta Vale Abrimos este Un nox Que te apuestas Ah no Felbat Ese no lo tengo Se la lanza Sobre sus presas Saltando desde la sombra Y cubriéndolas Con sus alas En forma de capa Una vez dentro Bueno Mira de que color Tiene las alas Retromeado Eh A ver Nightwing Bueno Uno más Para la esta A ver Vamos a incubar Uno de hielo Y vamos a incubar Uno de agua Ahí Variedad A ver Esto que es Flecha fulgurante No se lo puedo enseñar A Mosilla Ah Tío Vete a cagarla Vete a cagarla A ver Y esto Disparo candente Pero tío Si es de tipo fuego Se lo puedo enseñar A este Pero es que a Manny Me da cosa Cambiarle los ataques Tío Drago cañón Y aliento dragontino Tornado de arena Tiro poderoso De tipo no elemental Disparo acuoso Aquajet Bola eléctrica Canalizador eléctrico Y tiro tóxico Le enseño Una bola eléctrica A ver si puedo Creo que no voy a poder Ah pues si Bola eléctrica Puedes intercambiarla Por otra Desde la pantalla De Pulse Ah O sea Desde aquí ¿No? Tengo aquí Y le puedo Oh Claro Y la flecha fulgurante Ya la tiene Tiro cieno Lo cambiamos Por bola eléctrica ¿Por qué no? Vamos a probar A ver Ah que les puedes Enseñar ataques ¿Eh? Ojo Me ha gustado eso Voy a enseñarle El draco cañón Y el aliento dragontino ¿Por qué no? O si ya Aliento dragontino A ver Lanzo una bola de fuego Cambiarle este por este A ver que tal ¿Por qué no? Oye Por probar Iso de Galclaw Galclaw a la parrilla Para hacer Esto Los tres Venga Ponte ahí A ver este que me han dado Un momento Que le quiero ver el diseño Ah Lo que O sea que por eso Sus alas son rojas Porque es sangre ¿No? En verdad ¿Qué tipo es? Oscuridad ¿Por qué me sorprende? Anda Mira El Fidram Como mola A ver ¡Míralo! El gran Dujon Ah que lo puedes montar también Anda Etalia Joder Tiene siembra level 3 Eri Salamambiche Siembra level 2 Un shascocita El portón de piedra A ver Así Y ahora Muro protector Y ponemos Esto queda raro De cojones No Queda rarete Tío Vale Y ahora Por este lado Lo mismo Por cierto Soy nuevo level A ver ¿Qué me subo? ¿Me subo la carga? Venga va Me sirve Y tecnología De nivel 33 Tenemos Polímero Mina eléctrica Muñeco de nieve Y set de mesas y sillas Tengo siete puntos Esto Dámelo ¿Qué más? Esto Dámelo Esto Dámelo Y esto También Y con los puntos estos No puedo desbloquear nada ¡Guas! Bueno Queda fatal ¿Eh? Queda fatal Que me falta una Para tener la cadena hecha Vaya Joder No Esquivadiña Toma Toma Vaya Vaya Fíjate tú Qué contrariedad Oye Hola Grandujo No No te cubras con él Que puedes morir Tú Crúzate con él Y ataca Que verás Lo que te puede ocurrir Alas Pilla Plus de experiencia Sirve ¿Y esto cómo va? Ah mira Todos para abrir Pues venga A ver De agua ¿Qué vas a hacer? El Array No me sorprende Sui Otra vez Vale Capriti Y por último Tenemos Tenemos Un Mau Cinco estrellas Dame esto 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 Y Y esto Vamos a poner aquí Tú 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 Y tú Cinco minutos No sé No sé No sé qué Bueno Que vayan abriendo Este tiene un trabajo De lo más difícil Estar sentado Al lado de una nevera Increíble Vamos a intentar A Mosanda Lux Lo que pasa Que me gustaría Hacerme alguna más De estas Pum Rango de captura Mejorado Ahora te pide Diecinueve Me faltan catorce Bueno Vamos Vamos Que ya Nos vamos 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 a intentar Al Al Mosanda Este ¿Dónde está? Míralo Vamos a ir a por él Aunque Ese trocito De ahí No lo he examinado Bien Pero bueno Un huevo Ah no Una MT De estas Misil de hielo Bueno Toma Y ahora tú Escapa Que valiente Tú también Es decir La he pillado He pillado Y aquí hay otro A ver si puedo Otros dos Justos Justos para la cadena Espera 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 Hombre No huyáis Uno por ahí Y aquel Que se me escapa El hijo puta Pillado Ah ya está Diez de diez Estupendo Y de este El dinosaur Lo tengo No lo sé Creo que sí Lo llegué a hacer ¿Tienes por aquí? Espérate Que ya voy yo En tu encuentro Amigo Vaya A ver A ver si se queda La primera Te puedes quedar Por favor Amigo Venga Ahí Ah Tenía la cadena Ya Vale Voy a ir bajado De este Por si acaso Es que se ha rayado Antes Míralo Ahí está A ver Equipamos Rifle Preparamos A Manny Y al lío Vamos Manny Pelea Helmy ¡Hala! Que puñetazo Le ha dado A ver A ver Manny Déjame pasar Que no veo ¿Dónde está? Ah ¿Se cree este bicho Que le tengo miedo O algo ¿Sabes? Vamos 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 Toma En toda la boca Tiro al plato ¿Eh? Pero totalmente Vaya Eso no cuenta Como la cabeza No lo entiendo Y eso tampoco Hay furtivos Y todo ¿Qué haces? ¿Que te bugueas? ¿No puedes salir de ahí ¿O qué? Ir preparando Las bolas Amarillas Por si acaso Vaya Y no le da Ojo Pocas balas De estas Tengo Si Vosotros Venid para acá Si queréis A ver lo que pasa Uy Casi me da El grandullón Manny Ataca Toma Es una bestia El Manny Es una mala bestia Tío Venga Poco a poco Poco a poco Toma Ah Que tonto Vale Manny Ven Debajo ahí un poquito Así A tiros Vale Le voy a dar un tiro más Si es que me lo permite Vale Cambio Off No se como coño he esquivado eso La verdad Vamos Quédate Cabrón Déjate atrapar No se va a dejar atrapar Venga hombre Déjate atrapar Joder Como te gusta Hacerte el remolón Como te gusta Venga hombre Venga Venga Es que con esta no puedo No le hago Ni cosquillas Intento con una verde Venga va Intento con una verde Vamos Quédate hombre Quédate Musanda Por favor No tío Y es que con la otra No puedo eh Con la verde O sea con la azul Imposible Espera Espera Que estoy recargando Ah tío Me va a hacer la misma de antes El cabrón Ojo Vamos Musanda Ahora si Coño Bien Y solo me da Un órgano El bicho este Bueno Ala Otro registro más Puto amo Y el que diga lo contrario Miente Lo he reventado Pobre gato Toma Ostias Venga Píllalo No lo he matado Plano de arco anticuado Moneda de oro Y pan Siempre me da Lo puto mismo No sé No lo llego a de comprender La verdad Anda mira Lo que hay ahí Dámelo Hombre Claro Este lo mato Joder También lo mato No huyas Hombre Por un momento He dudado Digo Que bolas llevo Equipaz Si le pego Un tiro Lo voy a matar No sé si me dice La cadena De Robbitt De estos Te vas a quedar ¿A que sí amigo? Claro que sí Hombre Pues no No tengo la cadena Van 6 de 10 Ah pues le quito Bastante A ver Vamos a ver Manny Joder ¿Eh? ¿Qué le pasa? Carga Corre ¡Hostias! A ver Ah mira Puedo intentarlo Hasta con estas Voy a tirarle Una mega A ver ¿Qué pasa? Ojo Uy Que digo Vamos Se queda con esa Y soy Puto amo ¿Eh? No le tires más De estas Tírale azules ¡The fucking Coño! Quédate Manny Hombre Bueno Manny El original Lo tengo yo Nada Está caliente Como perlilla Si le tiro una giga esfera Yo creo que se queda Pero No lo voy a hacer De momento No Por lo menos La bola esa Que se había quedado ahí Madre de Dios Voy a gastar esta Mega esfera Venga ¡Oh! Uy A una que me quedaba ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Mío! ¡Hala! Manny Vente Anda Amigo Mierda ¿Se escapará? Sí No quería matar A ese otro Tío Al ha pillado ¿Esto que brilla aquí? ¿Por qué brilla Este árbol? Entiendo Ya que está aquí Durmiendo Tan a gusto Me ha mandado A volar La Robby La ha pillado Mío Siete de diez A ver tú Vamos Joder Coño A la ha pillado Me sirve Mira lo que hay allí Joder Espera Vamos a por aquello A la Pilla Vámonos Voy a meter un Porrazo Y también Para adentro Ah hay dos O mejor Hombre pero no huyas Pillaos Pillaos Uno sí Y van dos Y cadena completa ¡Ole! Bien Sí señor A ver cómo van El oscuro todavía no A ver Hierba Venga Capriti Bueno Está bien Más cositas Otro suite Esto Venga Y Celaray Joder con el Celaray Le ha gustado ¡Gracias! � Sip C C C Gracias por ver el video.